Directo al punto, necesitará dulce de leche, oblea de chocolate de tu elección y crema agria. Coloca el dulce de leche en un plato y agrega la crema. Mezclar bien hasta que quede uniforme. En otro plato, esparcir la nata formando la primera capa. Muele la oblea de chocolate con las manos, extendiéndola y formando la siguiente capa. Si lo estás disfrutando hasta ahora, suscribirte a este canal y darle me gusta a este video es muy importante para mí. ¡Suscríbete al canal! Vuelve a extender la nata y repite las capas, alternando entre la nata y el chocolate. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.